Muchas veces me preguntan cómo se escribe un presupuesto, cómo se dan los precios. El primer secreto es mostrar siempre tres alternativas. La primera, la que el cliente te pidió. La segunda, la misma que te pidió más algo adicional, algún otro servicio que vos piensas que le puede ser útil. Y la tercera, igual a la segunda, pero con otro servicio adicional. De esa manera, la persona tiene tres alternativas. Esto lo lo enseñó Leonora Trini, que es una especialista en marketing argentina. Si vos le das solo una alternativa de precios, pasan dos cosas. La persona lo toma como un tómalo o déjalo o empieza el regateo. Si le das tres, la persona siente que le estás dando la libertad de elegir. Y sobre esto vamos a hablar justamente en el encuentro Marketing de Alto Impacto, que vamos a hacer este 10 y 11 de octubre en Buenos Aires. Y todos los detalles los tenés en marketingdeltoimpacto.com Muchas gracias. Saludos enfáticos. Gracias. 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 Gracias.